El canoísta veracruzano Carlos Madrigal dio la marca en K1 500 metros en la toma de tiempo que hizo la Federación Mexicana de la Especialidad rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima Perú 2019, pero tendrá que mantenerse en ese nivel. Por su parte, Rolando Romo, otro tuxpeño, también asistió a la toma de tiempo para buscar su pase al Mundial Juvenil de Hungría. Ambos tendrán una segunda prueba a mediadas de año. Al respecto habla el entrenador Antonio Prianti. Carlos Madrigal ahorita ya está dentro del equipo que asistirá a Lima. Le hace falta el último filtro, pero yo espero que le vaya muy bien en la próxima evaluación de junio. Por otra parte, tenemos la promesa de Rolando Romo, que hizo mancuerna con Omar Mejía en el K2 1000 metros en la toma de tiempo del fin de semana pasado en México. Y les fue muy bien. Hicieron el primer lugar ahí con mucha ventaja. Más sin embargo, les faltaron cinco segundos para dar la marca. Tendrán una segunda oportunidad ahora en el mes de junio también para ver si pasan la prueba y dan la marca para ir al Mundial de Europa. Por su parte, Isaac Mesa, que también buscó su lugar para el Mundial de Europa, no pudo dar la marca porque era en bote doble y no tenía pareja. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera.